Estamos con Carlos Hernández del Pino, campeón de Canarias Junior de XC. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué tal te has encontrado en la carrera? Bueno, pues la verdad que había tenido mejores sensaciones de las que esperaba. No estoy en el mejor momento de la temporada, aunque estoy un poco liado con los estudios y demás motivos. Pero bueno, desde el principio pude apretar un poco a los demás rivales y coger un poco de distancia y mantener para recuperar y bueno, poco a poco seguir ahí dando todo el rato todo lo que tenía. En la tercera vuelta tuve un problema mecánico, hice una minúscula parada y tuve que arreglar el cambio, que tenía unas hierbas trabadas y me quitó algo más de un minuto, pero pude continuar como líder. Y de ahí a meta, con las dos siguientes vueltas que quedaban, pues mantener la distancia que tenía. ¿Te ha parecido duro el circuito? Muy duro, la verdad que no me lo esperaba, ayer solo pude dar una vuelta y no me lo esperaba tan exigente, tanto para las piernas como para el resto del cuerpo. No mucha parte técnica, pero sí lo que había técnico era muy, muy divertido. Hablando de exigencia, ¿qué tal lleva la preparación de la PAO a la que te presentas en esta próxima semana? Es más fácil de lo que pensaba, pero quieras o no, los nervios a veces te comen y hacen que te tengas que pegar ahí horas y horas con inseguridad siempre. ¿Y ahora cuáles son tus planes para lo que queda de temporada, ahora que llega el verano? Bueno, pues ahora ya toca colgar la bici de montaña con un buen sabor de boca a última hora y empezar la segunda parte de la temporada en la península, con como principal objetivo la vuelta al País Vasco de Junior y correr algunas carreras más ahí también. Pues nada, Carlos, enhorabuena y que te vaya muy bien por la península. Muchas gracias.